Hola, mi nombre es Fibet del equipo de soporte de Epic Games. Primeramente espero te encuentres muy bien y te agradezco por tu amable espera, entiendo que recibiste un artículo que no deseas tener en tu cuenta, permíteme explicarte que existe la opción de archivar el artículo, de esa manera no podrás verlo en tu casillero ni en la rueda de acciones, en caso de que sea un baile, emote o gesto. Solamente podrás volver a verlo si filtras los artículos de tu cuenta y seleccionas ver los artículos archivados, de lo contrario no volverá a aparecer. Entiendo, pero directamente no quiero el artículo en mi cuenta, lo quiero eliminar permanentemente. Hola nuevamente, en este caso, podrías indicarme el artículo exacto que deseas remover de tu cuenta, por favor. Serían estos artículos.